Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos medios Manos y dedos Que viví y lo suelto Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía lo importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar Un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevaras Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo estoy en un lugar 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 Y ya no llores por mí Que te vaya bien Y ya no llores por mí Yo estoy en un lugar